En este video les voy a mostrar cómo preparar los tostis nachos de una forma fácil y rápido, ya sea para vender, para disfrutar en familia o para dárselo de lunch a los niños para que se lo lleven a la escuela. Vamos a ocupar tostitos, salsa verde, queso para nachos. Este queso mi hijo lo compró en Costco, pero en cualquier súper pueden conseguir ya el queso preparado para los nachos. Una latita de elotes, pueden utilizar el esquite natural si ya lo tienen hecho y si no, pues se compran la latita, es mucho más fácil y rápido. Ocupamos margarina o mantequilla, chiles jalapeños en escabeche. Opcional vamos a ocupar crema, si el cliente lo pide con crema le ponemos crema y si no lo quiere con crema pues no se la ponemos. Escurrimos la latita de elote y la ponemos en un recipiente. Vamos a ponerle de 2 a 3 cucharadas de mantequilla. La latita de elote es de 400 gramos, los ingredientes son al gusto, como ustedes le quieran poner. Pueden ponerle una cucharada nada más si no quieren mucha mantequilla. Aquí en casa les gusta que el elote sepa mucho mantequilla. Yo le pongo aproximadamente unas 3 cucharaditas. Vamos a estar metiendo el microondas por espacios de 10 o 15 segundos, 2 o 3 veces hasta que se derrita la mantequilla. Yo la metí 15 segundos y veo que ya empezó a derretirse. La voy a revolver y voy a meterle a otros 15. Voy a meterle a otros 15 para que esté bien calientito los granitos de elote. Están tibiecitos pero yo quiero que estén un poquito más calientes. Lo voy a meter a otros 15 segundos. En lo que sale el elote, yo ya puse aquí en un recipiente un poquito de queso. Vamos a revolver para que se caliente el queso. El queso generalmente viene muy espeso. Al calentarse se hace un poquito más líquido. Pero si de todos modos caliente les queda así espeso, hay que rebajarlo un poco. Ya sea con agua o con leche. Ustedes deciden. Si tienen leche le ponen un poquito de leche. Si no tienen le ponen un poquito de agua. Es igual. Cuando son para vender generalmente se rebaja con agua. Pero si son para nuestra familia lo podemos rebajar con leche o mitad y mitad. No vamos a poner demasiada agua. No queremos que esté completamente líquido. Simplemente que ya no esté tan espeso como estaba al principio. Si vamos a consumir el queso en el mismo momento todo no hay necesidad de que hierva. Nada más que esté bien caliente. Si ustedes van a dejar el queso para el día siguiente. Si es conveniente de que hierva para que no se les eche a perder. Aquí vamos a ver lo espeso que ustedes quieran. Que no les quede demasiado líquido. Porque entonces van a decir los clientes que es pura agua lo que le están dando. Así que les quede espesito. Vamos a poner los tostitos en la charola donde la vamos a preparar. Si ustedes utilizan la bolsa grande. Esta bolsa es de 200 gramos. Pueden hacer una charola grande. Y si van a utilizar las bolsitas individuales. Creo que traen 90 o no se cuantos le vamos a traer a chica. Pueden poner en estas bandejitas. Creo que se llaman domo o algo así. En estas más chiquitas. Si los nachos son para llevar. Pueden poner los ingredientes en estas bandejitas. Y de esta manera pueden ustedes darlos para llevar. Porque muchas veces cuando los llevan y tardan en comérselos. Pues ya están todos aguados los tostitos. Si se los piden para llevar van a hacer esto. Y de esa manera se los van a dar al cliente en su bolsita para llevar. Si el cliente se los pide para comer aquí. Vamos a ponerle un poco de queso. Aquí es todo el queso que ustedes quieran. Luego le van a poner el elote. Si el cliente les pide crema. Aquí le van a poner la crema. Yo no le voy a poner porque yo no quiero crema. Nada más le voy a poner los chiles por arriba. Si son para vender y se los quieren llevar preparados. Pues de esta forma se los damos. Esta es una forma que podemos hacer. Pero también se pueden hacer para dárselo a los niños. Para que se los lleven de lunch a la escuela. Pueden ser tostitos naturales. Si no quieren utilizar el tostito salsa verde. Que es pura tortillita. Ya el niño en la escuela. Cuando se le da el recreo. Pues le va a poner su quesito. Y le vamos a poner el elotito. Vean que delicia. Ya si es niño pequeño. Pues no le van a poner chile. Pero si es niño más grande. Y le gusta el jalapeño. Le van a poner jalapeño. A mi niña le gusta la crema. Entonces yo le voy a poner un poquito de crema. Aquí le pueden poner quesito blanco. Desarrollado también. Los ingredientes son a su antojo. Vean que rico, entojable se ve esto. Como mi niña ya está grande. Y le gusta el jalapeño. Pues le voy a poner unas floritas de jalapeño. Y de esta forma fácil y rápido. Ya nos quedan preparados. Nuestros tostinachos. Tostielotes o tostiesquites. Como le quieran llamar. Esto es simplemente delicioso. Es una excelente idea. Para vender. Para preparar a nuestra familia. Para darle de lunch. A nuestros niños que se lo lleven a la escuela. Para lo que ustedes quieran. Ahorita que está lloviendo. No sé si escuchan la lluvia. Pues se antoja. Y ahora con su permiso. Yo voy a disfrutar este rico antojito. Espero que les haya gustado este video. Y yo los espero en mi próximo video tips. Una excelente opción para que vendan. En esta temporada de frío. Si te gustó este video. Dale like. Y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal. Para que sigas viendo más videos como este. Y recuerda que también puedes seguirme. En Facebook, en Twitter y en Instagram. Yo soy Angie. Y te espero en mi próximo video tips.